Natalia Niklouks, la representación máxima, del apruebo. Natalia utiliza un festival, para hablar de su ideología política. Insiste, a pesar de que la gente ya no quiere saber más al respecto. Lo que dirá a continuación, es esencial para saber, que utilizan los políticos, para hacer caer a personas, como Natalia. El político, nubla tu razón con sentimientos. Natalia, como muchos, dejaron a un lado la razón. ¿No te parece extraño, que entre la UDI, RN, PC, Frente Amplio, entre otros partidos, se alíen para hacer una constitución, sin escuchar a la ciudadanía? Despierta, fuiste manipulado.